Esa base de datos se la das a Facebook y Facebook les muestra el anuncio solamente a ellos, el anuncio que quieras. Un anuncio que diga, por ejemplo, no te olvides que faltan 6 días para la promoción especial. No te olvides que faltan 5 días para la promoción del día de la madre. Faltan tantos días, faltan 5 días, 4 días, 3 días. Mañana se acaba la promoción especial. Hoy se acaba la promoción especial. Y ahí a última hora la gente empieza a darle clic y comprar. ¿Listo? Entonces de esa forma funciona el retargeting. ¿Listo chicos? Entonces resumen de lo que les acabo de compartir. ¿Cómo lo aplicamos con José Manuel? De forma muy sencilla. Voy a poner acá los pasos. Paso 0, pues tienes que hacer toda la información de tu producto o servicio. ¿Qué problema resuelve? ¿A qué persona va a dirigir? A todo eso lo tienes que plasmar en blanco y negro. Por eso tuvimos una reunión que duró varias horas esa primera vez con José Manuel. Luego, ese es el paso número 0. Paso número 1, viene el qué? El tráfico. El tráfico. Empezar a usar la herramienta correcta. Nosotros cruzamos, obviamente, lo que mostramos, el administrador de anuncios. Paso número 2, adquisición. Empezar a generar prospectos. ¿Qué campaña lanzamos con la acción financiera? Esta de aquí fue la más rentable. ¿Qué es lo que hicimos con esta campaña? Hicimos un anuncio en donde invitábamos a las personas a participar de forma gratuita en un taller en donde José Manuel le da mucha información gratis y luego les invita a que sigan recibiendo más información, pero esta vez ya de forma apagada. Entonces, de esa forma funciona. ¿Se apagó? ¿Se apagó? ¿Me escuchan atrás? No. ¿No? ¿Tengo la voz fuerte? ¿Sí? Ya, hasta que se ve. Pobre, pobre. ¿Me escuchan atrás? Sí, o no.